Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Grata sorpresa se llevaron los pasajeros que acudieron al aeropuerto de Shanghái allá en China, pues las azafatas y sobrecargos realizaron un espectáculo para entretener por unos instantes a todos los viajeros esa mañana. A ritmo de música pop y con una coordinada coreografía, este flash move duró solo tres minutos, pero dejó un muy buen sabor de boca a todos los pasajeros que tomaron muchas placas antes de subir al avión que los llevaría a casa para festejar el Festival de la Primavera allá en China.